Quiero que me beses como si fuera la última vez que íbamos a vernos, quiero que me mires una sola palabra, quiero saber que al final fue mucho más que sexo, quiero que me cuentes lo que nunca le has confesado a nadie, quiero que me abraces a quedar dormidos, quiero que me hables de tu miedo más grande, quiero que respires mi aliento y dejes respirar el tuyo. Quiero que sientas que después de ese momento existe una conexión real entre nosotros, quiero que toques cada rincón de mi cuerpo, quiero que lamas mi piel, quiero venirme cuando tú lo hagas, quiero jugar a que esto será eterno, quiero que hagamos el amor como si fuera la primera vez que nos vemos, quiero que me confíes tus fantasías sin pudor y después me preguntes las mías, quiero que me amarres, me estrujes y me aprietes contra ti. Quiero sonrojarte con las cosas inapropiadas que te diré al oído, quiero que seas loco por mí, quiero reír hasta que me duele el estómago, quiero que me explores como si fuera un bosque infinito, quiero que después de este encuentro me desees más, quiero que experimentes el deseo que siento por ti, quiero despertarme por la mañana y que mi primera sensación seas tú.